No hay mal que dure cien años ni Estado de México que los aguante. Señoras y señores, en la lona el Estado de México, ahora que vienen las elecciones del dos mil veintitrés, en donde su candidata Alejandra sin moral, perdón, Alejandra del Moral, está en caída libre, en picada, y lo vemos porque la gente está cansada de los malos gobiernos priistas, ese famoso bastión que durante prácticamente se dice que son más de cien años, los que han estado pues de una u otra forma dirigiendo o gobernando o haciendo cochupos dentro de este gran Estado, pues ahora, ahora lo vemos que definitivamente es una situación desesperada por parte de la coalición y principalmente de los priistas. Vamos a recordar esta escena en donde nos damos cuenta del cariño que le tiene la gente al todavía gobernador del Estado de México. Hace uso de la palabra el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Quiero darle la más cordial bienvenida al Estado de México, al presidente de todos los mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, de mujeres trabajadoras, de hombres comprometidos, de jóvenes que sueñan y que aspiran a un mejor porvenir. Señoras y señores, lo dijo todo esta imagen, la gente no lo quiere, la gente definitivamente saben precisamente que este hombre ha hecho un trabajo pésimo como gobernador del Estado. Lo dijo Jorge Armando Rocha, se debe reconocer que el gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, en ese sexenio optó por una relación institucional y de respeto y colaboración. Yo digo más que de respeto y colaboración, fue de temor, porque sabe perfectamente que trae una colota que le pueden pisar y que trae un buen de situaciones corruptas que definitivamente lo pueden meter en camisa de once varas. Se habla incluso ya de una negociación para que obviamente este el partido de Morena llegue al poder y deshaga esto que durante cien años hicieron los del grupo Atlajomulco, pero resulta ser que no es necesario, porque Morena tiene la fuerza con la maestra Delfina para poder hacerlo sin tener que estar apoyándose de las estructuras o de las bases de los priistas. Señoras y señores, bienvenidos, esto es Ruedo Político, que gusto saludarles, comenzamos. Gracias por la suscripción, ayúdenos dándole clic a la campanita, le gusta nuestro trabajo. Ese like nos ayuda enormemente a las voces independientes a seguir haciendo nuestra chamba en estas hermosas, benditas redes sociales. Pues señoras y señores, Loret de Mola, Loret de Mola, efectivamente, advirtió que hay un pacto ya de Alfredo del Mazo con Morena y que a final de cuenta eso no le garantiza la impunidad. Señaló que la propia militancia priista se habría convencido de que Alfredo del Mazo ya entregó la gubernatura del Estado de México a Morena, eso es lo que estaba posteando. El Partido Revolucionario Institucional se encuentra en la recta final por defender y mantener la gubernatura de su bastión. Sin embargo, señales actuales del gobernador Alfredo del Mazo convencen cada vez más que el priismo está en su último, ahora sí que en su último suspiro están agonizando y obviamente el bastión más importante en México siempre ha sido el Estado de México con más de 20 millones de habitantes y se dice que ya fue cedido a el movimiento de regeneración nacional. Así lo dijo Loret de Mola, quien señaló en una reciente declaración y dijo que esos indicios fue la participación en el desabido acto por el aniversario del aeropuerto internacional de Felipe Ángeles hecho este que no se observó por ejemplo en el evento donde se respaldó la candidatura de la prisa Alejandra del Mural sino todo lo contrario se habló de pues ya lo vieron ustedes alabando al presidente de todos los mexicanos a el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Alfredo del Mazo incluso estuvo en la mañanera, sí señores, señores, estuvo en la mañanera explicando las cuestiones viales del AIFA en ese momento y si lo tenemos aquí a la mano vamos a ver lo que decía Alfredo del Mazo. Pues vamos a presentar las vialidades que llevó a cabo en conjunto el gobierno del Estado de México con el gobierno de México para fortalecer la conectividad del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Tenemos en esta primera lámina las cinco grandes obras con las que estuvimos participando para mejorar esta conectividad. Primero, como ya lo mencionó el subsecretario, el secretario Nuño, el distribuidor de acceso principal al aeropuerto Felipe Ángeles, terminado el veintiuno de marzo del dos mil veintidós con cuatro movimientos y posteriormente se agregaron dos movimientos más. Todavía quedaba pendiente un ramal de salida del aeropuerto hacia la Ciudad de México que quedó concluido el pasado doce de febrero. Bueno, ahí está lo que comentaba Alfredo del Mazo. Ahí está esta situación en donde, señoras y señores, qué mal le puede quedar a este hombre que está embarrado, mire, hasta acá, hasta las manitas de corrupción y de malos manejos. Dinero mal habido, se dice que sí hay. Dinero mal habido, investigan cuentas millonarias de Alfredo del Mazo en Andorra. Fue protegido por el Poder Judicial. El gobernador, el gobernador mexiquense fue protegido por el entonces, por la entonces PGR al negarse al colaborar por la investigación de blanqueo de dinero que se inició en Andorra a raíz de un depósito por 1.5 millones de euros. Sabemos perfectamente que estos son, pero buenísimos para todo lo que es, mire, uñitas largas, todo para acá. El gobernador, el actual todavía gobernador, se dijo que en el 2012 se ocultó en una cuenta 1.5 millones de euros en una banca privada de Andorra, institución en la que el gobierno de ese país ordenó congelar sus cuentas luego de detectarse millonarias operaciones de blanqueo de capitales. En el caso de del Mazo, se descubrió que en su declaración patrimonial de enero del 2017, no se incluyeron esos recursos en su declaración. Por aquel entonces, gozó de impunidad gracias al secreto bancario de un paraíso fiscal como es Andorra, ya que con los ingresos que tenía como alcalde de de Huisquilucan, obviamente primero fue alcalde, luego gobernador, era imposible ganar esa cantidad de dinero. Señoras y señores, lamentablemente con la complicidad de las autoridades mexicanas, las autoridades fiscales de Andorra, este solicitaron saber si era legal o no esa riqueza o ese origen de ese dinero. Aquí es donde las cosas se vuelven más turbias, ya que según se informó la entonces PGR se negó a dar la información. ¿Por qué? Pregúntemelo, pregúnteselo, o sea, lo preguntamos Alfredo del Mazo, ¿Por qué? ¿Por qué esconder ese dinero? Escándalo tras escándalo. Y bueno, y si nos vamos todavía a cosas más del pasado, el escándalo de Lozoya estaría también involucrado el gobierno de Alfredo del Mazo, usted va a decir, ¿También? Sí, sí, estos señores son una joyita, sí, señores, el monstruo de la corrupción que crearon con Odebrecht y toda la cúpula presidencial priista, está lejos de extinguirse y mientras más pasan los días, mayores datos se han recabado. ¿Pero qué le ha pasado del Mazo? Nada. Emilio Lozoya, desde la comodidad, este, pues ahora, la comodidad donde está, este, tras las rejas, pues puso en aprietos a Enrique Peña Nieto, se embarraron a Salinas de Gortaria, a Felipe Calderón, a Luis Videgaray, a José Antonio Mide, entre otros. Sin embargo, hay un personaje que no se había mencionado en el tema de Odebrecht y es que, por supuesto, nadie imaginaba que pudiera tener una conexión directa o indirecta, en este caso fue nada más y nada menos que el hoy gobernador del Estado de México, Alfredo de El Mazo, en donde presuntas aportaciones ilegales a la campaña de Enrique Peña Nieto, mediante la empresa, es Blunderboss Company de México, empresas fachadas creadas por Odebrecht, constructor internacional del sur, y Research Inger, es Ingeriment and Development, este, así como la empresa suiza Latinoamérica Capital Holding, pues fueron las fachadas, nada más y nada menos para esta situación. Entonces, de que esté embarrado hasta las manitas, lo está. Está este hombre, Alfredo del Mazo, quien de una u otra manera, sabemos que va a ser difícil que la libre. De visita en Ixtapaluca, la priista Alejandra del Moral, que es la actual candidata de la coalición, pero es priista, asegura que de aquí, que aquí hay que poner orden. Dijo, hay que poner orden. Pues, no que para eso estaba el gobernador Alfredo del Mazo, el que iba a darles nada más y nada menos que gobernabilidad, tranquilidad, en un estado que desafortunadamente hay una red de corrupción enorme en las policías locales, en las instituciones, y que definitivamente el PRI, durante prácticamente cien años, no ha hecho nada más que enriquecer a sus mandatarios. Alejandra del Moral, quiere hablar de sus jefes, de Delfina Gómez, cuando ella era marioneta de todo un grupo de atlacomulco, cuando se la pasa atacando a Delfina, dijo, bajo los hilos de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, Salinas, Eruviel, aquí está la valiente, pero valiente y corrupta. Ahí está. Hay muchas cosas también que rascarle a la vida política e incluso desafortunadamente a la vida personal de esta candidata al gobierno del Estado de México. Recordamos cuando se hablaba de que en cien días iba a resolver la cuestión de seguridad y lamentablemente el Estado de México se convirtió en uno de los lugares, o ha sido durante muchos años, uno de los lugares en donde más robos a combis, cuestiones lamentablemente de sustracción de personas, de también cuestiones tan dolosas como el quitarle la libertad y la vida a muchas personas, ha sido pues el pan nuestro de cada día. Así que mi gente, esta dinastía que se hablaba que iba a durar durante muchos, muchos, muchos años, está prácticamente ya en la lona, está prácticamente por desaparecer y lo vemos porque en este 2023 el famoso grupo grupo atlacomulco se va, se va porque llega Morena. Ahí está Peña Nieto que se podría decir fue el último que alcanzó todavía a llegar de este, a este lugar de poder como presidente de la república emanado precisamente de estos, se podría llamar mercenarios de la política que lograron hacerse de de fortunas gracias al dinero de los mexicanos. Gracias por estar con nosotros señores, les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos que tengan un un excelente excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente video de ruedo político. Les dejo aquí trabajos anteriores para que puedan disfrutarlos y por supuesto para que compartan. Gracias, nos vemos en el próximo.